Los nombres oficiales del año en el Perú, desde 1963 hasta el presente 2022. La costumbre de ponerle nombre a los años en el Perú comenzó el 7 de diciembre de 1962, cuando el entonces Ministerio de Educación Pública, hoy Ministerio de Educación, dictó el Decreto Supremo 067, que estableció que 1963 sería el año de la alfabetización en todo el territorio patrio. Tal tradición se ha extendido hasta el día de hoy. Fue ya en 1963, durante el primer gobierno de Fernando Belaúndeterry, que a través de un decreto supremo se dispuso que en adelante cada año lleve un nombre oficial. Cabe indicar que el objetivo de asignar un nombre oficial es que todas las instituciones del Estado reconozcan y promocionen los temas que marcan la agenda social del país. El nombre oficial del año se elige entre las propuestas que hacen durante el año como los ministerios y otras entidades públicas. De todas estas opciones, el presidente de turno elige la que mejor transmita el objetivo de su gobierno. En la mayoría de los casos, el nombre que le otorga el gobierno peruano a los años está relacionado con la conmemoración de un peruano ilustre o con algún tema económico, político o social que el Estado busca incentivar. El nombre oficial del año es utilizado como membrete en documentos oficiales de oficinas del ámbito público, es decir, todas las oficinas que dependan del Estado están obligadas y, opcionalmente, en instituciones de orden privado. De otro lado, es común que los colegios y universidades, tanto nacionales como privadas, lo utilicen en algunos documentos oficiales, así como en presentaciones de los estudiantes. Finalmente, y antes de empezar con la lista de los nombres de los años, debemos tomar en cuenta que, en los años 1969, 1975 y 1998, no hubo nombre para aquellos años. Si bien no se sabe la razón precisa, pueden suponerse algunas cosas. Por ejemplo, 1969 fue el año posterior al golpe de Estado del general del ejército peruano Juan Velasco Alvarado contra Fernando Belaunde, el presidente del Perú que justamente instaló la tradición de dar un nombre a cada año. En medio del tumulto de la época, la designación de un nombre oficial para 1969 no habría sido una prioridad. 1975 tampoco fue sencillo para el Perú. Fue el último año de Velasco en el poder y un año de manifestaciones, incluida la huelga de la policía que dejó varios muertos y heridos en las calles. En tanto, 1998 fue escenario del fenómeno el niño más violento en la historia del Perú. Es decir, el contexto no habría sido el propicio para elegir un nombre del año. A continuación, la lista de los nombres oficiales del año en el Perú, desde 1963 hasta 2022. 1963. Año de la alfabetización. 1964. Año de la enseñanza gratuita. 1965. Año del niño. 1966. Año de los vencedores del 2 de mayo. 1967. Año de Santa Rosa de Lima. 1968. Año de los derechos humanos. 1970. Año de los precursores de la independencia. 1971. Año del sesquicentenario de la independencia nacional. 1972. Año de los censos nacionales. 1973. Año de las 200 millas del mar territorial. 1974. Año del sesquicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho y de la convocatoria al Congreso de Panamá. 1976. Año de la producción. 1977. Año de la unión nacional. 1978. Año de la austeridad. 1979. Año de nuestro ser oeste la guerra del Pacífico. 1980. Año de los deberes ciudadanos. 1981. Año del bicentenario de la rebelión emancipadora de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. 1982. Año de los derechos del minus válido. 1983. Año del bicentenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. 1984. Año de sesquicentenario del natalicio del almirante Miguel Grau. 1985. Año del centenario del sacrificio de Daniel Alcides Carrión. 1986. Año del cuatricentenario del nacimiento de Santa Rosa de Lima. 1987. Año del bicentenario del nacimiento de Don José Faustino Sánchez Carrión. 1988. Año de la regionalización. 1989. Año del cuadringentésimo quincuagésimo aniversario del nacimiento del inca Garcilaso de la Vega. 1990. Año del centenario del fallecimiento del sabio Antonio Raimondi. 1991. Año de austeridad y de la planificación familiar. 1992. Año de César Vallejo y del encuentro de dos mundos. 1993. Año de la modernización educativa. 1994. Año de la modernización educativa y del deporte. 1995. Año de las inversiones productivas. 1996. Año de los 600.000 turistas. 1997. Año de la reforestación. 100 millones de árboles. 1999. Año de la actividad turística interna. 2000. Año de la lucha contra la violencia familiar. 2001. Año de la conmemoración de los 450 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2002. Año de la verdad y la reconciliación nacional. 2003. Año de los derechos de la persona con discapacidad barra Año del Centenario de Jorge Basadre Groman. 2004. Año del Estado de Derecho y de la gobernabilidad democrática. 2005. Año de la infraestructura para la integración. 2006. Año de la consolidación democrática. 2007. Año del deber ciudadano. 2008. Año de las cumbres mundiales en el Perú. 2009. Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. 2010. Año de la consolidación económica y social del Perú. 2011. Año del centenario de Machu Picchu para el mundo. 2012. Año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad. 2013. Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. 2014. Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. 2015. Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación. 2016. Año de la consolidación del Mar de Grau. 2017. Año del buen servicio al ciudadano. 2018. Año del diálogo y la reconciliación nacional. 2019. Año de la lucha contra la corrupción e impunidad. 2020. Año de la universalización de la salud. 2021. Año del bicentenario de Perú. 200 años de independencia. 2022. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. 2021. Para el 2023 y los siguientes años, estaré dejando un comentario fijado con el nombre oficial del año, por si este video lo ves en el futuro. 2022. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Mi nombre es Martín y muchas gracias.